y hola buena gente de youtube como están yo soy andrés revp y aquí estamos dentro de un dentro del juego y de online para jugar para escondernos y no tenemos reaparición entramos en una sala donde ya hay gente buscando y nos tocará esperar a que terminen de encontrarlos a los demás y esa caja y esas dos cajitas pero bueno que ellos a ver esta caja aquí directe se está escondiendo y corre 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 shrek es que al ser una caja es un objetivo bastante grande y nada muerte si lo quedaste muertos literal ganaron los cazadores y bueno nos toca a nosotros que hacemos somos cazadores no gente no importa en la siguiente no va a tocar nos va a tocar ser va a tocar ser cazadores que digo objetos hamburgueses y súper estratégica muy bien te escondiste pendejas muerta la hamburguesa muerta la hamburguesa así que vamos por aquí que refresco muerto el refresco pero bueno la máquina de videojuegos pero bueno la máquina de videojuegos esa hoy no corre salta salta pendejo uy gente uy gente nos cacharon gente no gente me atraparon no 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 me murí reaparición por 30 monedas gente me voy a comer un anuncio y volvemos listo gente reaparecimos pero vamos a tratar de hacer un refresco cazando es que aquí pero estamos haciendo olla de todo lo que no pues detrás creo que no puede venir cuando venga alguien por aquí queda un minuto queremos más creo que el mejor sitio puedo ver quién viene aquí no 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 y para acá condenado urgente que vio solo que vio solo gente no gente no voy a perder ganamos gente ganamos ganamos gente ganamos somos unos cracks no vamos a comprar recompensas doble bien jugado comienza la otra partida así que en alerta muchachos bueno la otra ronda la anterior como los accesorios y esto va a estar un poquito más complicado veamos que como mayormente todo es naranja que se está moviendo y algo muy bien se no la te refresco la lata refresco la te refresco la lata refresco se escapa se escapa se escapa pinche lata refresco culera maten la maten la maten la lata refresco muerta la lata y muerta la lata refresco entonces ahora vamos a hacer tecitos gente sospechoso uy adiós culero estamos dentro del salón de clase esto dónde va a la madre escondete ruina escondete somos un moral de clase aquí atrás nadie nos va a ver gente estuve al lado literalmente al lado de la muerte me veo cantoso gente es que literal corre espera cambia por algo no pero me queda atrapado gente me morí no gente perdí queda uno de mi equipo que que rata que rata gente vuelve a ver otra vez y volvemos a no gente ganamos ya ganaron los accesorios o no siendo que no me deja reaparecer o seguro el juego no sé gente creo que vamos a dejar el vídeo por aquí y vamos a volver al juego y bueno gente vamos a ir dejando el vídeo por aquí yo soy alejandro rp y me despido bye bye y